Porque lo mío fue una depresión, pero que empezó por un posoperatorio. O sea, ¿sí me entiendes? Me gustó siempre el regional, siempre me gustó la música norteña. Pues mi primer disco no iba a ser yo la cantante de ese disco. Y él había estado con Ramón Ayala, por mencionar algunos. Decían, oye, ¿no quieres venir más sexy? Es que mira a las muchachas, salen en braille, los shorts y yo. No, yo que tu música norteña. Yo, este, pues sí pasé algunas dificultades con mi grupo por no haberles informado que yo quería casarme y quería tener hijos. O sea, hubo una época difícil que no podíamos salir a decir cosas porque ese ataque de ellos fue brutal. Brutal. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Pero así no fue. Yo lo conocí y al día siguiente vivía con él. No, yo no. Y al año me casé y al mes me divorcié. O sea, que todo lo hago así. Sí. No te agüites. No te agüites. Pues... mis pasos el día de hoy. Vamos a ver. La señora Alicia Villarreal. ¿Sabes que crecí contigo? Sí. Te admiro y te respeto mucho. Gracias. Qué linda. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Gracias. Dicen que las mujeres no se quieren. Dicen que las mujeres se odian. Dicen que mujer que quiere a otra mujer la quiere ver muerta. No es cierto. Yo las adoro, las amo y creo que son mi centro. Mi centro divino. Y tú me enseñaste muchas cosas. Muchas. Muchas. A través de ti viví el amor, el desamor, me casé con Carmona, me divorcié, tuvimos una hija, hicimos muchas cosas. Si sabes que tu grandeza se volvió la grandeza de muchas mujeres mexicanas y creo, sin duda, que más de una, diez, cien de las que me van a ver van a coincidir. Fuiste y eres y siempre ha sido una mujer digna de que las mujeres sigamos. Ay, qué hermoso. Bienvenida. Pues, muchas gracias. Yo, yo creo que he tenido una historia con el público, conocen mi vida, así que sigo escribiendo esa historia para que conozcan a su güerita consentida y sigan y sigan conmigo. Pero una güerita consentida que le dio un vuelco al corazón de todas y todos los mexicanos y en el mundo, pero que además llegaste a consolidarte dentro de un mundo de hombres y quiero que me platiques todo lo que quieras gustes y mandes. Esta es tu casa, no tenemos reglas de nada, es orgánico, te voy a servir de comer. Gracias. Todo lo que te surja a ser como ser humano lo puedes hacer aquí porque esta es una vecindad y no es una entrevista, es una charla de amigas. Tú lo que tú quieras y consideres que pueda ser importante para aquellas personas que hoy te ven y que dicen ¡guau! Está igual de hermosa. Ay, gracias. Igualita. Muchas gracias. No has cambiado nada. Tus ojos igual, tu mirada igual, tu rostro idéntico. ¡Qué bonito! Gracias. Te mantienes muy bien. Gracias. Así es que platícanos todo. Venga, ¿cómo empezaste? Bueno, empecé, yo vengo de una familia de muchos músicos. Mi abuela tocaba acordeón. Era muy creativa, muy cantadora, muy limpia, muy organizada, muy acarreadora y de cocinar delicioso. Entonces, vengo prácticamente de ese legado de ella. mi madre, mi madre no tiene, ella es huérfana desde muy chica, así que mi abuela representó también para ella una madre. Haberse casado con mi papá, también muy joven, pues, mi abuelita le enseñó las cosas básicas en el hogar y de ahí, pues, también ha sido como el núcleo. vengo de una familia que se junta mucho por cualquier cosa para celebrar lo que sea o para llorar cuando alguien está mal y se siente o le ha pasado algo, de una familia muy unida. Y de ahí parte ser ese gran sueño que he tenido en la música. Al principio era como mi papá le decía a mamá, déjala, déjala, dale permiso, al rato se le va a pasar. Y yo creo que sí, siempre tuve ese gran sueño de ser artista. ¿Siempre te viste en los escenarios? Siempre me vine a los escenarios. ¿Soñar es lo único real? Pero era como parte de eso que hacía mi abuelita. Porque entonces verla a ella tocar el acordeón de cantar así tan bonito y era como es que mi abuelita no fue artista. A ella le hablaba para hacer películas y porque era muy guapa, muy bonita, de ojos verdes pero no tenía permiso porque las familias antes eran más conservadoras, más tradicionales y bueno, pues yo salí un poco más terca y rebelde en esa parte. Pero terqueaste para llegar a cumplir tu éxito, tu sueño. Mucho. No me imaginé jamás que fuera un inicio muy difícil del cual también muchas veces pensé ¿sabes qué? No es lo mío, no es por aquí porque porque sí era complicado. Una jovencita hermosa, muy hermosa. Eso tienes que uno lo tiene que decir porque aparte así como dicen que hay bullying para las feas y que sufren mucho también yo tengo que decirles que también para las bonitas porque no hay cabida y si eres alta y si eres bonita y si tan algona o sea, por cualquier cosa siempre también es todo un tema entonces igual sufre la fea como la bonita de bullying. Sí. Me queda claro y tú más en un mundo de hombres gruperones todos de música en aquel entonces regional muy muy de muy cerrada claro por supuesto porque no había Monterrey Nuevo León hombre macho ¿no? Siempre con esa firmeza y y bueno me gustó siempre el regional siempre me gustó la música norteña yo viví en San Antonio una temporada grabé mi primer disco allá pero 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 primero te me fuiste muy rápido sí este ¿cómo decides entrar a la música? ¿o cómo se integran todos? porque empezaste como Límite ¿no? con un grupo ¿o cómo está? o sea platícame todo porque esa parte si no no la sé la desconozco totalmente cuando Grupo Límite ya era mi mi tercer disco que yo grababa que era cuando ya nosotros te conocimos en Guadalajara que ya fue un boom a nivel internacional si no antes entre mis 17 y 18 años estuve en un grupo tú le vas a seguir platicando al público porque yo te voy a cocinar porque sé que no sé que no no has cogido nada de la penal toda la raza sabe que tengo trabajando la mitad de mi vida es algo que a lo mejor tú no sabes pero tengo 29 años trabajando en el servicio público del gobierno del estado 18 como conductora lo fui en el programa de ¿qué quiere la banda? de Televisa Guadalajara y ahora este canal ¿cuánto tenemos en este canal? 7 meses pero sigo siendo parte de Televisa Guadalajara ¿qué quiere la banda? lo veían en Monterrey por supuesto banda maxi entonces entra la pandemia y nos mandan a sentar no han regresado a la barra nocturna como no han regresado a la barra nocturna y no me han corrido de Televisa dije pues ¿por qué no hago mi canal en mi vecindad? invito a la raza que quiero le hago de comer pero hoy no te hice de comer porque yo sé que tú cocinas eso sí sé de ti entonces como no quiero que me vayas a decir qué malo le quedó traje la mejor birria sabes que es de unos birrieros que son de aquí de Jalisco ellos están en Santa Teresita y se llama Pepe pero es una de las mejores birrierías que hay sí o no muchachos y mira digan la verdad digan la verdad quiero decirte que siempre le cocino a todo mundo pero de verdad hoy dije necesito que se vaya feliz y contenta porque sé que esto no es algo que a ti te pueda apantallar porque tú cocinas muy bien eso sí sé a mí me encanta la cocina te encanta la cocina a mí también me encanta pero además han dado media tristona entonces no yo no soy de que agua para chocolate no 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 dije se va a ir muy triste pero aquí te mandaron este la birriería de Pepe de Santa Teresita te mandaron machito esta es birria de res su caldito sus frijoles y ahí tengo para servírtelo todo va y cómo la calientas mientras se va calentando tú nos vas platicando todo el show y te voy acercando todo va y la calientas así sí ahora te la voy a calentar así porque no me va a quedar de otra ya sabes que sé que eres una señora de Monterrey y en Monterrey si hay algo bueno es la carne raza eso sí allá entonces te la voy a poner en esta parrilla este para que se vaya dorando y ya te la pongo lista en tu platito con tu caldito aparte te late ya está por lo menos eso no te la preparé pero por lo menos te la voy a servir como tiene que ser va bueno así es que pásate a sentar y tú vémele platicando a la rata yo te voy a platicar pues mi primer disco no iba a hacer yo la cantante de ese disco yo en el periódico vi que buscaban coristas para un grupo profesional que estaba grabando un disco y pues fui a las audiciones y me quedé en las audiciones como parte de los coros luego fue avanzando los meses pedí el permiso de mis papás yo todavía no cantaba con nadie ni en ningún grupo nada ni sabías que sabías cantar o sí no ya sabía que sabía cantar porque una cosa es que a uno le gusta a mí me gusta mucho cantar pero no sé no yo me di cuenta porque ya cuando vengo de una familia de artistas y de muchos músicos nosotros cuando hacía alguien se casaba que los tíos o que los primos se casaban nosotros no andamos contratando música porque tengo o sea hay banda de música en la familia claro el que toca acordeón piano tu abuela me estás diciendo si bajo guitarra mi tía mi tía tocando la batería entonces por esa parte nosotros no nada más el mariachi es así ajá entonces bueno pues me quedo en ese grupo como corista y de repente me quedo en el grupo porque algo pasa se sale primero una cantante luego se sale otra cantante y yo me quedo sola sin la otra coro y yo grabo ese disco ese fue mi primer disco ¿qué canción? el disco se llamaba el grupo se llamaba Alaska y grabamos era un LP o sea de los grandes cassette que se llamaba pues sí se llamaba Alaska y grabamos 12 temas después de eso eso fue en San Antonio Texas estuvo una temporada allá ahí es donde conozco este movimiento tejano con las chavas Laura Canales yo fui admiradora fui el fan de ella y creo que todo este movimiento de las chavitas en esa época eran como el reflejo de ella pues nada acá de este ladito nada más conocíamos a tu persona y a las horóscopos de Durango a Marisol Terrazas y a y a Vicky y a Vicky nada más eran a las únicas pero era una cosa cañona o sea ustedes revolucionaron la música regional mexicana así es hay que decirlo cuando entonces cuando limité ya era mi tercer disco yo grabé mi segundo disco conociendo a un productor que era él era nacido en Monterrey con raíces en Tamaulipas o su familia algo así y él había estado con pues con Ramón Ayala por mencionar algunos y un gran compositor de muchos grandes artistas tejanos como la mafia lo conozco a él y me hace mi segundo disco pero ya como la vaquerita de la cumbia en ese disco fue donde me titularon donde él me tituló La güerita consentida fue una época padrísima después de después de que de ese proyecto de la vaquerita de la cumbia Juan Juan fallece en un accidente de auto y y es donde yo me junto con Gerardo y con Checo hicimos Límite porque ellos eran otro grupo de Don Juan Barrón también entonces ahí fue donde empezó todo lo de Límite con cinco canciones mías llegó la viuda de cuando dices canciones tuyas te refieres a que las escribiste también yo las escribí o sea tanto autora sí desde wow eso sí no sabía aún más admiración empezamos buscando disquera con cinco temas míos que yo ya tenía montados con una idea musical unas maquetas que le llamamos nosotros entonces cuando llega Gerardo y Checo pues esas mismas canciones las montamos con un grupo y era como estábamos buscando disquera ¿qué canciones son? era solo tú solo tú las puedes descubrir eran canciones de esa época que iban con acorde como yo iba creciendo y lo que yo lo que yo escribía y que son hermosísimas de verdad sí este contigo soy feliz atrévete cántame un pedacito de todas que al cabo aquí nadie nos corre bueno la de no es tan fácil yo creo que ha sido de los primeros éxitos míos ese primer disco de límite es la que dice ha pasado ya un tiempo desde que tú te fuiste y yo sigo aferrada a tu recuerdo pues no alcanzo a comprender y bueno de ahí ya me agarraba con lo norteño esas son de mis primeras canciones grabadas qué belleza de veras que sí y aparte en esa época era una época de amor de desamor de no había como las corrientes de estos tiempos que no estoy este en desacuerdo me gusta no todo soy muy selectiva este lo que no me gusta a veces es el comportamiento que tienen los artistas en un escenario eso es lo que siempre he criticado yo creo que tú puedes hacer lo que tú quieras de la puerta para atrás pero de la puerta para adelante tienes que tener ese respeto respeto con el público eso me parece muy importante que canten lo que quieran cantar pues es una expresión no es como calle 13 como mi René que tanto adoro que puede decir pues sí es su expresión y hay a quien le gusta y a quien no lo que no me gusta es cuando en el escenario me faltan el respeto al público pues esas primeras canciones de Grupo Límite en la transición en medio entre mi primer disco de solista que era ya mi segundo y el primero de Límite estuve en Valores Juveniles participando con la canción de Bete como en rock y luego en el primer disco de Límite la montamos y la hicimos con Trinorteña entonces yo creo que el estilo este la juventud de todos nosotros las ganas que teníamos de superarnos y de hacer algo fue diferente entonces se fue dando porque yo no empecé no arranqué con trenzas eso eso se fue dando y el ajá también se fue dando el bailecito y que si me muevo de esta manera y lo que hacíamos realmente todo ha sido parte de como de esa magia que había entre todos nosotros en el escenario te sirvo la carne aparte del jugo luego los frijoles o te pongo como es la carne el jugo y aladito unos frijoles así como es como es escuchenme raza no le voy a servir a nadie pero todos los acompañantes tuyos que pasen por favor y coman porque ninguno ha comido entonces ustedes van pasando este bueno estoy ya ya vi de qué manera la calentaste qué rico porque va va a quedar a vaporcito con ese caldito que le echaste exacto por eso te preguntaba cómo la ibas a calentar para yo aprender también porque por decir yo la barbacoa le pongo poquita agüita para que yo te puedo cocinar paella quítate monstruo quítate por favor este puedo cocinar paella te puedo cocinar conejo lo que tú me pidas pero la birria no porque la mejor birria del mundo que yo he probado es la de Pepe entonces para qué le hago al güey y esto es tradición de Jalisco entonces échale échale te voy a pasar los limones te paso yo como estoy chaparrita y ahorita ahorita me siento contigo yo también me voy a llevar algo para comer pero bueno bendice señor esta mesa enséñanos a compartir nuestra alegría aleluya y nuestro pan también danos más hambre de ti padre y a los que no tienen hoy que comer ofréceles un pan amén ahora sí duro y para adentro duro y para adentro lo que cae para la barriga Dios lo bendiga así es que échale está deliciosa ¿qué tal está? no hombre por favor si le regalas a don Pepe tu sentir de su birria será muy bueno porque la verdad ni siquiera me pide que lo diga pero a mí me gusta gritarle a la gente cuando alguien es tan bueno para hacer las cosas claro él no tiene ni necesidad él abre su changarro y a las cuatro la tarde ya no tiene ni un pinche taco claro pero está buenísima a mí me gusta ser agradecida entonces Pepe escucha que es la mejor birria de mi Jalisco para el mundo y está en Santa Teresita su olor y su sabor está espectacular espectacular le vamos a hacer un real este a don Pepe por favor Cari con esto que dice mi Alicia Villarreal porque tiene mucho que ver porque la señora si sabe de birria y si sabe de carne porque soy del norte Monterrey hay todo hasta carnita yo viví en Los Ángeles muchos años allá nacieron mis hijos tenía un vecino de Jalisco y siempre que cocinaba la birria yo iba y yo estaba embarazada y decía no puedes hacer esto mira yo estoy o sea como puedes cocinar oliendo tan rico y yo así embarazada tienes que invitarme yo iba y me sentaba ahí y ya eras artista ya eras famosa ya sí no pues ha de haber sentido muy feliz oye no sí eran la verdad muy hermosas personas bueno se viene el límite que es un trancazo a nivel internacional ¿cuántos años tenías? no le pones nada de esto te lo paso aquí porque no sé si le pones a todo esto si lo pongo todo por favor pásenle muchachos todos órale mi primer disco lo grabé entre los 17 y 18 años 17 18 años en ese momento yo no conocía la morra cuando estaba el límite tenía 21 22 fue la transición porque yo soy de agosto entonces grabamos un diciembre y en marzo salió el primer sencillo que era con la misma piedra entonces en ese año o sea estábamos realmente todos muy chavitos teníamos un menor de edad que era Chuy que tenía 17 cumplió 18 en ese año y estábamos todos muy jovencitos muy jovencitos y hermosa te perseguían los hombres como locos pláticame esa historia no, no, no Alicia no, de verdad yo en la industria nunca he pasado nada por favor porque fui como como al principio cuando mi disco de solista y yo estaba buscando disquera si me decían oye no quieres venir más sexy eso es orgánico ahí sí me decían oye no quieres venir más sexy es que mira las muchachas salen en braille los shorts y yo no, yo que tu música norteña de la familia donde no me dejan encuerarme exacto pero además no necesitabas pudorosita no, no no necesitabas no, la verdad que no porque eso no fue un impedimento porque además tu voz maravillosa maravillosa o sea neta me da mucho amor tenerte aquí porque cuando me tocó estar en fiestas de octubre me tocó ser directora presentamos este aquí está Nora Nora Elda era mi asistente aquí está sentada Norita y este le dije vamos a presentar el cartel quiero Alicia Villarreal pero Alicia ahorita no está sonando Alicia está en su casa Alicia está de mamá a sus hijos así me dije a mí yo pues a mí me vale si está de mamá o no está de mamá pregúntenle si quiere venir a presentar el cartel de fiestas de octubre y ahí estuvimos sí porque para mí así siempre fue wow tenerte ahí te grabé para que quiere la banda fue una cosa espectacular para mi persona porque cumplí un sueño de tenerte ahí ay que linda gracias porque como te digo o sea no y no estoy bromeando te veíamos todas y todas queríamos ser Alicia Villarreal o sea yo empecé a usar botas este y sombrero por ti porque ni siquiera lo conocía que bueno o sea no lo conocía muy cómodo había un había un sombrero que usaba en alguna ocasión este si lo pueden checar ahí Pati Manterola en Garibaldi que sacó unas botas rojas hasta acá pero no era una tejana no era un sombrero con unas botas rojas pero no o sea la bota picuda de realmente esa es tuya la vaquera la vaquera y la trenza por supuesto muchas trencillas muy hermosas y a todo el mundo nos mandabas así con nuestras trencillas a todos lados me daba mucho gusto muy padre las épocas del río Nilo y todo eso espectaculares allá me enamoré como tres veces creo que hice a mi hijo Santi después de un río Nilo esa sí está esa me acuerdo perfecto que yo creo que hice a mi Santi después de un río Nilo aunque te puedas morir Larios y estaba el recodo en un escenario los tigres en otro escenario este el mexicano mi banda el mexicano en otro escenario y los tucanes en otro escenario wow eran cuatro escenarios en el río Nilo ¿te acuerdas? cuatro me acuerdo perfecto yo creo que ahí hijo te hice ahí nació en una de esas que fue algo espectacular espectacular estuviste como una época increíble que fue como diez años viniste a eso nada más ¿no? una vez al año venías cada año sí porque no había tanta chance de hacer todo el país ir a Centroamérica Sudamérica pásenle a comer provechito para todos pásenle ajá entonces a veces nos tocaban ciudades que íbamos dos veces en el año o a veces una les voy a pasar las cosas que lleva la birria jóvenes espérenme ahí les voy Kari Kari llévales por favor a los muchachos por favor allá pásenle todo el equipo de la señora pase por favor porque están muriéndose de hambre no se hagan de la vista gorda ya se están desmayando nada venga venga ahí les paso esto sí para Alicia y para mí bueno entonces buenísima buenísima qué tal de buenísima no deja uno de comer esta birria es como para que enamore muchas muchachas este señor muy rica la verdad es que un señor que sabe cocinar tan rico ¿a poco no es? no y aparte no sabes qué simpático es y lo atiende toda la familia entonces la güera que es prima de ¿de quién es prima? de Fer ¿verdad? de Fernando la güera que es su prima hermana es su tío entonces toda la familia los ves trabajando ahí y desde las 5 de la mañana los ves poniendo todo su preparando todo entonces yo digo qué bonito que además es un una empresa familiar y como te repito no necesita ni que le dé las gracias pero yo lo hago porque se me hace un tipazo o sea llegas a las 4 de la tarde ya no hay ni un taco se ha llegado a las 4.20 ¿por qué no nos avisaste? levántese temprano para que alcance ahora ya les avise pero bueno Alicia seguimos empiezas 18 tenías 21 años cuando entras a cuando ya te vas con límite con límite y cuál fue el madrazo el que los hizo volar con la misma piedra fue el primer sencillo tropecé de nuevo y con la misma piedra ese fue el primer sencillo ajá ay gracias ay no porque está tan sabroso que esto se te escurre no le hace pero aparte yo le he dicho a la raza aquí no es una entrevista esto es una charla de sobremesa ¿qué haces en las sobremesas? cotorreas cotorreas en las sobremesas todo el mundo como y abre la boca es una sobremesa y creo que esa es la diferencia entre todas las entrevistas de todo el mundo que a quienes respeto y son mis compañeros y mis colegas y qué bonito que lo saben hacer así pero yo decidí hacerlo desde esta humilde vecindad comiendo hermoso y no es finta aquí viene y se atiende de veras espero que te sientas muy feliz y que además regreses a la vecindad claro que voy a regresar y voy a ir por más vidrio porque quiero que fíjate que le pedí a mi nieto que lo trajeran y no estaba hoy aquí porque le hablé de ti y entonces le dije mira Titi él quiere ser influencer entonces yo le dije para ser un influencer no quiero que hagas pendejadas en las redes sociales para ser un influencer porque no empiezas a cantar y porque entonces le pongo a Luis Miguel le pongo a Alicia Villarreal es en serio y a todos los que han venido a esta casa le pongo a Duelo a la MS a Mariano Barba y le digo tienes que obviamente a Luis Miguel pues no la he tenido en esta humilde vecindad pero seguirá abierta la invitación la invitación para que venga a echarse unos chiles rellenos bien hechos pero este pero fíjate es como que quiero seguir provocando que nuestra música regrese nuevamente a esta juventud no estoy en desacuerdo con las nuevas generaciones como te repito pero sí me gustaría seguir escuchando música de amor y desamor que siga inspirando a los jóvenes como a nosotros nos inspiró en algún momento cualquiera de estas rondas ¿no? Pues yo creo que una de lo mejor que puede hacer una mamá o sea o nosotros con estas nuevas generaciones de nuestra familia es inculcarles y conocer la música de antes porque sí es muy bonita pero también es importante como parte de tu conocimiento que sepas oye que hubo un no sé un Juan Gabriel Juan Gabriel iba a decir un minuto o un Vicente Fernández y de ahí hasta más atrás ¿no? no sé Agustín Lara Pedro Vargas claro exacto yo creo que es importante cuando yo me recuerdo cuando mis hijos me dijeron es que no sé quién es Padre Infante no hombre me lo senté para que conocieran sus películas sus canciones y que tengan esa conexión de público que él sigue logrando a través de sus películas es increíble pero es parte de nosotros de inculcarles a nuestros hijos mis hijos mis hijos ya están grandes Santiago tiene 26 Marto tiene 21 así es que me queda mi nieto así es que al champi lo traigo y lo siento le digo hoy te voy a enseñar una película de Cantinflas quién es Cantinflas y le platiqué la historia de Cantinflas y ve la película de Cantinflas y se ríe le enseño El Chavito del Ocho le digo yo crecí con El Chavito del Ocho le gusta tenemos una discusión tremenda entre Cricri y ahora Peso Pluma porque le canto Cricri y desde que nació la raza que me conoce no puede mentir porque le pongo en el carro a Cricri entonces era el ratón vaquero y entonces ahora dice ya no quiero escuchar al ratón vaquero ahora ya quiero que me pongas a Peso Pluma quiero decirte con todo el amor que te tengo que en tu casa tu mamá te enseñará esas rolas pero aquí es Cricri y luego le canto abrázame muy fuerte amor esa no me gusta a mí no me importa que no te guste canta mi Peso Pluma no te voy a cantar nunca Peso Pluma entonces ya ahorita es como una guerra de risa ¿sabes? pero al principio si era como ¿por qué mi Titi no me canta Peso Pluma? pues no te voy a cantar nunca Peso Pluma yo te voy a cantar siempre entonces ya cuando llega aquí vas a creer que se sabe las canciones que he leído poco a poco enseñando entonces ya de Luis Miguel además de la del Bikini Azul ya se sabe la de no, 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 no no culpes y ya le hace ¿no? entonces ya por lo menos ahí va ¿no? de René se sabe la de este cabeza de una rina de una ajá ya ahí voy o sea ya Juan Gabriel abrázame muy fuerte este y te aprovechas pero esto es porque de Mariano ya se sabe la de este aliado al tiempo o sea poco a poco no he podido porque oyen traen otras corrientes musicales pero hay que regresarles como tú exacto sí es lo que uno les inculca no sé mis hijos ¿cuántos años tienen? yo el más chico tiene 17 cumplió ahora en febrero Cruz Angelo tiene 18 que los cumplió en diciembre ellos están seguiditos chiquititos ajá y Meleni tiene 24 y están dos sobrinos hijos de mi hermano que falleció nosotros los tenemos en casa ellos ya tienen muchos años ahí con nosotros entonces tengo otros dos jovencitos una niña de 23 y un chamaquito de 22 o sea puro chamaco tengo en la casa tienes 5 en casa día y noche todos jóvenes ¿no es una locura? sí dos de tu hermano qué linda no sabía que había fallecido un hermano tuyo sí ¿de qué falleció? él le dio un infarto conduciendo amén ¿muy joven? 36 años qué hermosa que te quedaste con sus hijos sí o sea están con su mamá pero luego pasan temporadas conmigo por si Víctor Hugo estuvo casi 8 años viviendo conmigo y están siempre píjale permiso a su mamá avísale a su mamá y su mamá si le da permiso porque es su mamá aunque yo los tenga en casa ellos tienen o sea sí pero eres la tía consentidora tienes cara de consentidora y además tu hija se expresa muy bonito de ti es igualita a ti es un clon igualitita y también es la forma de ser no tanto no ahí no es una niña más más dulce es muy cariñosa es muy paciente ella dice que no tiene paciencia no es cierto tiene mucha paciencia y es un poco yo soy este muy ordenada yo quiero limpieza yo quiero que puntualidad aunque a veces batallo con ellos pero quiero que que sigan reglas porque nosotros crecimos con reglas o sea estos chamacos los regañas si les tienes que decir es decir antes yo me recuerdo que nos miraba papá y sabes que ya nos miraba el abuelo te estás yendo muy lejos ni siquiera eso yo creo que cuando te miraba el profesor tu maestro tu maestro era un respeto lo que decían los maestros hoy hoy no los niños con permiso buenas tardes yo creo que eso ya cuando tu papá te veía era porque ya ya la habías requete cagado y ya estaba encima de ti pero pero creo que eso era algo que con lo que crecimos estas generaciones son diferentes muy diferentes entonces mi hija le gusta de repente que se los encargue son mis hermanos no mis hijos no me hacen caso pues que le hagan caso ustedes respeten a su hermana su hermana es la mayor pero realmente no he no he tenido o sea unos chamacos difíciles son unos niños muy conscientes han sido pues maduros están creciendo todavía no viven como nosotros ya nosotros sabemos yo me recuerdo cuando estaba chiquito y le dices este acomodele la lengua del zapato y él no sabe que es la lengua él cree que es su lengua yo sé eran ese tipo de cosas y que este más rápido más rápido y pues el niño se ponía así no sabe que es camina más rápido porque uno tiene otras maneras otras costumbres entonces siempre defiendo esa parte de ellos porque en la escuela a veces se les pide algunas cosas que ellos todavía no tienen el entendimiento entonces llego con la maestra pero los míos viajaron mucho conmigo entonces han estudiado aquí allá han tenido maestros particulares y ha sido pues hasta que un loco como papá dices a ver espérame un día me dicen mis hijos mi hija y van a venir todos mis primitos a mi fiesta sí yo te hago una fiesta es que no tengo amiguitos no me van a hacer con mis primitos ahí dije sabes que va a la escuela esta niña ya va a la escuela o sea ya tenemos que asentar en un lugar y echar ahí raíces y hablo con mi marido y ya los niños tienen que ir a la escuela ya no pueden andar viajando con nosotros porque de repente uno también pues entiende y te das cuenta y es tu carrera al final es tu carrera tu profesión pero si te llevas entre las patas a los hijos entonces que padre que tomaste la decisión de echar raíces y te quedaste por eso en Monterrey y estuve en Los Ángeles muchos años nos fuimos a Denver otra temporada bueno pero ya te me fuiste muy adelantada yo no necesito que me digas que sucedió ¿dónde es donde tomas la decisión de alejarte de los escenarios para convertirte en una señora que a todas nos dolió hasta la pero nos dio mucho gusto porque todas vivimos tu vida mira yo ya había tenido a Melen ya me había dado cuenta que si era posible tener una familia y tener una carrera ya me había dado cuenta que eso era posible yo este pues si pasé algunas dificultades con mi grupo por no haberles informado que yo quería casarme y quería tener hijos lo vi de una manera o sea como todas las jóvenes que era algo muy personal y que no tenía por qué andarle compartiendo a una oficina o a unos compañeros tu deseo y era una decisión que yo había tomado que eso fue yo creo un poco de la ruptura de que pero quiero preguntarte algo antes tú empiezas de novia de Arturo y después o sea decides tener a la bebé y te separas del grupo eso fue primero me primero tengo o sea me caso tengo a la bebé me divorcio y luego me separo del grupo ajá ajá y ¿y dónde conociste a Arturo? Arturo lo conocí en los bailes ajá en un baile baile así total baile estabas cantando ajá y lo viste y dijiste sí aquí andamos y somos pareja yo creo que bueno más bien él dijo porque él siempre ha externado ¿no? ese respeto por tu persona siempre a mí se me hace maravilloso que un hombre ajá no una una más bien una pareja se despida desde el amor y desde el respeto ¿no? claro sin decir nada más que gracias bueno o malo es difícil gracias es difícil pero porque además tenían una una bebé ¿no? sí ¿se conocen y cuánto tiempo duraron de novios? yo lo conocí en un baile donde nosotros tocamos estamos con el sencillo de yo sin tu amor pero lo que vino a detonar todo eso de límite y ser un fenómeno musical fue con te aprovechas a partir de te aprovechas eso ya ya era la locura yo lo conocí cuando el sencillo de yo sin tu amor que nosotros estábamos apenas como emprendiendo y luego me lo lo veía en muchos de los bailes donde nosotros estábamos ahí en Monterrey iba si yo estaba no sé porque lo conocí en un pueblo acá por los Villarreales por el Carmen en Nuevo León por allá por esas áreas donde es mi abuelo y después ya lo veía en el Corral y ya lo veía en el Far entonces y vecino de San Nicolás o sea entonces yo lo conocía un poco yo sabía que jugaba fútbol con mi primo mi primo jugó fútbol ellos ya desde muy jovencitos ya eran muy profesionales en el fútbol viajaban a Europa o sea de esos niños que les gusta el fútbol desde muy chiquititos siempre van las mamás los apoyan y todo así conocí a Arturo yo estoy con él en una relación de novios como dos años decidimos tener al bebé o sea casarnos tener al bebé y y después vino o sea esa esa presión esa presión de todo del trabajo del hogar del marido de la bebé y de pues prácticamente de la industria porque aparte era una presión en todos los sentidos para ti porque no era posible o no no podían entender cómo si estoy en un momento de tanto éxito cómo te frenas a tener un bebé ah bueno que la entonces yo no manchen nunca nunca ese raza eso no se pregunta el amor llega y lo construye a uno de ilusiones y si después te rompen la madre pues ni modo esto es parte de la vida no y en el y en el momento me imagino que te pasa lo que nos pasa a cualquier terrenal no que trabajamos tenemos este pantalla o tenemos cuadro pero lo que menos nos importa es el mañana tú vives tu día y si te enamoras pues te enamoras hoy y no sabes qué va a pasar mañana sí pero de la carrera yo realmente yo necesitaba también una pausa los artistas no pueden estar trabajando no pueden estar trabajando 24 7 los artistas también necesitamos una pausa para reinventarnos para para crear y entonces teníamos mucho trabajo siempre mucho trabajo sin qué manera yo iba a decirles en una punta oigan pues tengo un novio de mucho tiempo ya me voy a casar voy a tener un hijo ok lo hubiéramos armado como me decían ellos no lo hubiéramos armado en la agenda pero por qué si tú te casaste no me preguntaste porque si tú te casaste y tú tuviste tu familia tu primer hijo y a mí no me preguntaste ay lo voy a agendar o sea eran las cosas diferentes que tenemos te pongo un poquito más de caldito caliente está bueno así está bien es unas cosas diferentes por ser mujer lo que te hace eso la industria pero cuánto tiempo duró el éxito del límite que te traían yo digo que estuvimos 6 años pero 6 años sin parar ajá duro 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 como te traió hoy Mario Larios sí casi no teníamos o sea vacaciones realmente no teníamos hoy Mario Larios te trae aprovecha ahorita el momento aprovecha esas eran las las frases entonces no había mucho tiempo tampoco para asimilar qué era lo que estaba pasando no claro y aparte tu ilusionada porque lo que sí o sí o sí o sí o sí es que el muchacho era es hermoso guapísimo entonces claro que encantador todas las mujeres cuando decían es que Alicia Villarreal se casa con Carmona el desmayo total para todas porque todas éramos tú ahora sí que como dice la señora Gloria todas soy yo todas éramos tú porque o sea vivimos en sueño eso quien no quiere un hombre alejado de las drogas del alcohol muy metido en el fútbol casado con la reina y señora de los escenarios gracias entonces fue o sea si alguna vez captaste la magnitud del nivel al que llegaste de conmoción nacional en el que todas las mujeres o sea yo creo que a mí el impacto más grande que tuve fue cuando la boda o sea televisar la boda y llegar a la iglesia para llegar a la iglesia la gente que me acompañó y que estuvo ahí yo decía en serio o sea eran filas para entrar porque estaba bien ir a los tener los conciertos tener los bailes y tener mucha gente eso yo estaba acostumbrada a eso pero una cosa personal y que quería compartirlo y estar en ese momento ahí poner este unas pantallas en la macroplaza la macroplaza es una cosa increíblemente inmensa grande y ahí yo creo que fue un impacto muy grande que tuve Dios de mi vida ojalá que no me vaya a equivocar ojalá que esto realmente sea para el resto de toda mi vida era mi pensamiento porque la verdad llegué llegué a tomar la decisión correcta esa era mi decisión correcta en ese momento y luego bueno pues vinieron todos estos este digamos sucesos y primero me divorcio y después ¿cómo vive una mujer? sigue comiendo sigue comiendo pero pero si es importante porque yo hago muchos live a la hora que estoy trabajando tengo un espacio para comer y dialogar con la raza y siempre me dicen qué lindo Eli que nos compartes cómo ha salido adelante yo me acabo de divorciar tengo un año de divorciada y me pregunta la gente qué pasó en mi vida entonces yo les digo a ver en ese momento cuando recién me divorcié la verdad es que no entendía que me había separado y el 20 me cayó hasta un mes y medio después de que él se fue y 97 días estuve en depresión pero depresión en donde o sea la palabra es depresiones con medicamento medicada wow atendida pero porque fueron muchos sucesos en uno ¿no? o sea traía ahí como una una bola pero sí o sí lo que lo detonó fue mi divorcio y le digo a la gente no hablen de depresión que la depresión es una enfermedad esa sí es una enfermedad exacto pueden estar tristes aguitadas que se las carga la fregada por un divorcio pero depresión es otra cosa ¿tú viviste tristeza o depresión? yo creo que no tenía tanto tiempo para vivir una depresión no te dejó el trabajo te jaló el trabajo y el compromiso de tener una bebé y de quedarme sola con una bebé porque el miedo y que sigue conmigo o sea con esta bebé ¿a dónde voy? si tu bebé te rescató porque era una bebé grande sí porque a mí me hablaban de mi nieto que es lo que más amo en este mundo yo digo Dios padre mío ¿por qué no te saltaste lo de los hijos y nos fuimos directo a los nietos? ¿no? cuando estás abuela vas a decirle Eli tenía toda la razón eso es otro rollo ajá entonces ahí sí cuando me decían va a venir tu nieto no porque lo mío fue una depresión pero que empezó por un posoperatorio o posoperatorio o sea si me entiendes no lo mío no fue una depresión que desató mi divorcio no fue ambas ¿no? junta con pegada yo estaba me dijeron tienes un tumor tenemos que extilpar hay que quitar senos hay que quitar esto esto me hacen una primera operación a los cinco meses me vuelven a meter al quirófano me vuelven a hacer otra operación entonces era depresión posoperatoria con el cúmulo de las cosas que traía más mi divorcio ¿no? entonces si no 27 días realmente de no pararme yo si estuve muy pesada no me cerraban mis heridas todas mis cicatrices todas con puntitas abiertas una donde salió por la parte de atrás este de aquí el que te ponen para el líquido que va derramando no me cerraba Nora me traía Dragon Ball Z este me mandaban sueros todo lo que te puedas imaginar gel abierto como la flor como una flor ¿verdad? Elda y cada vez más grandes mis heridas entonces ahí si yo les digo depresión es otra cosa ¿no? a ti tu hija no y la música o sea la música es una terapia claro la música es una manera de o sea para componer yo también fui más madura ya viví otras emociones y fue cuando vino Te Quedó Grande la Llego que fue un exitazazo les sale cantado como a unos y yo todavía estaba en límite con ese disco yo todavía estaba en límite estábamos grabando el último disco de límite hicimos la última gira que nosotros pues ya sabíamos que esto era pues ya lo final de límite y bueno no hicimos que ni le dijimos al público nada simplemente nada más lo dejamos así porque pensamos que necesitábamos una pausa esa pausa esa pausa ahí me voy a quedar mientras voy a invitar a la Nidia Andrade que venga para que sigas comiendo Nidia es una de las niñas que Dios me regaló me dice mamá ella falleció su mamá pero siempre me ha dicho mamá mom desde que la conozco o sea hace 25 años soy su madre ya nos exhibimos cállate pues ay ya sabe y este y siempre es una locutora muy amada aquí pero siempre la invitaba a mi programa de que quiere la banda en Televisa para que me ayudara a conducir y siempre ha estado al frente de mis campañas de Don Amor de Suetertón porque hago mucho altruismo y ella siempre ha estado ahí entonces hoy la invité como corresponsal chismosa porque te digo una cosa Alicia eso si no tengo nunca he sabido preguntarles a los artistas mitotes o sea yo les pregunto y si me quieren platicar lo que me quieran platicar pero que yo te pique la cresta para que me digas algo jamás yo creo que ese es el éxito de mi vida con todos los artistas porque todos vienen a esta humilde vecindad y te digo que solamente hablo con dos managers que es este señor y Alejandro Jiménez pero si yo tengo ganas de hablar con Julián le hablo a Julián si yo tengo ganas de hablar con Alfredo Oliva le hablo a Alfredo si yo tengo ganas de hablar con Alan de la MS le hablo a mi hermano o sea son mis hermanos y les hablo porque me tocó darles la patada y darlos a conocer en este mundo de la música entonces así entonces esta señora le dije ajá pues ven a traer tu mitote echa chisme jálate tu silla para que Alicia siga comiendo que siga comiendo me puedo quedar aquí entre ándale ándale Alicia sigue comiendo el día de hoy señoras y señores vamos a hablar del mitote de la semana la quincena el mes y hasta donde nos dé el señor Karim León porque bueno se estuvo tan eufórico mi compadre allá en su notal hermosillo que bueno se presentó ahí 15 mil personas estaba muy contento y que empieza a sonar la banda con un rolonón y que dice que ganas de un pericazo porque no porque no dijo y todos creímos que un perico australiano dije lo va a querer no era así el que te hacen así en la cabeza así oye dije ahora que están acá en Guadalajara se están oyendo los patitos dije a lo mejor es quiero un patito en la cabeza pero no y no crees que lo dijo una vez o sea lo volvió a decir y saben que yo aquí no vengo a ser ejemplo de nadie a mí se me antojó y le guste a quien no le guste voy a seguir comiendo entonces si tú sigues comiendo y el chiste es que bueno se lo comieron en redes sociales y en todos lados y bueno pues por ahí tuvieron un detalle porque en hermosillo tienen un pues ahora sí que un mural de la gente que pues que ha salido de hermosillo y que ha hecho este grandes cosas unos no tan grandes Nathan Elcano por un lado y por el otro lado Karin León y está muy bonito está muy bonito el mural pero bueno ya sabes que la banda es cosa seria le pintaron una cosa blanca por la nariz bonita o sea su periquito australiano me le pusieron ahí al Karin León y después de esto Karin saca una canción donde él dice bueno pide disculpas a su mamá por su vida loca a su yo supongo que a su esposa a su pareja o mujeres que han sido suyas porque dice el intro de la canción que tenemos donde él dice que lo disculpen por haber sido mujer y adulto y bueno pues ya sabes que surge la polémica de que si un actor un cantante un famoso o sea está obligado a hacer ahora sí que que todo mundo te siga o puedes decir como él a mí me vale a mí se me antojó un australianín en ese momento aquí es una artista entonces yo te lo pregunto tú qué opinas de ese comentario no quiero opinar no sé cómo no no quiero opinar o sea que sí o sí tienes que influir en la gente o si la gente tiene la de decir de que porque tú te pongas un tacón no por ellos se los tienen que poner sí somos una influencia muy grande y tenemos un compromiso muy grande a mí me han dicho oye ten cuidado con lo que dice me han dicho gente activista porque uno a veces no debe no se debe de permitir nada más decir lo que uno piensa o lo que uno siente porque también nosotros nos equivocamos y podemos faltarnos el respeto de nosotros mismos en el escenario entonces qué valor te das tú como artista para que el público te vea te admira te quiera o te falta el respeto porque tú también estás aportando ayuda a que eso también suceda o sea uno también se expone a que eso nos pase y yo tengo muchos años en esta carrera y como tú lo mencionabas hace rato cuando hemos visto los grandes artistas haciendo eso es esta nueva generación que 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 toma muy a la ligera las cosas de es que este es lo que yo soy lo que yo pienso y y no somos un ejemplo realmente somos eh gente que que podemos darle un mal yo trabajo en centros de rehabilitación sí y en la cárcel y siempre lo voy a decir el 80% de las personas que están en un complejo penitenciario ha sido bajo el influjo de la droga o el alcohol háganle como le hagan he visto como y lo he vivido en carne propia en carne propia como una persona de mi familia ha destruido a toda una familia y te lo voy a platicar y nunca lo he platicado mi primo hermano Roberto nació y creció en Estados Unidos cuando tenía la edad de la juventud y esas cosas se juntó con una pandilla lo etiquetaron y mi tía que sabe que tengo centros de rehabilitación me lo mandó aquí estuvo conmigo estuvo muy bien se regresa a Estados Unidos lo agarran la pandilla lo vuelven a meter a la pandilla del INQUE y lo meten a la cárcel sale de la cárcel y me la vuelven a mandar aquí estuvo en la visión del mañana mi centro de rehabilitación sale de mi centro de rehabilitación no sabemos de él en este momento su mamá se murió hace 8 meses en Guadalajara mi tía y lo encontró mi primo Marco Polo en San José California en las calles y no sabemos nada mi tía lo heredó tiene casas mi su papá estuvo en la guerra de Vietnam o sea un chavo de familia y no sabemos de él nada voy a poner una foto este en el internet y lo voy a poner para toda la gente de San José California si ven a mi primo hermano mándenmelo yo aquí lo rehabilito en mi centro de rehabilitación creo que también se abrió mucho el debate porque esto pasa el fin de semana y la canción sale esta semana entonces se empieza a especular de que pudo haber sido publicidad ya sabes que la publicidad dicen que la publicidad bueno o mal al fin y al cabo es publicidad entonces la pregunta ahora es o sea hasta donde puedes tú venderte para que un tema sea como viral o sea esto es bueno esto es malo le afecta o no le afecta lo veremos en su próximo concierto en Guadalajara que la verdad es un estadio muy grande y muy difícil de llenar vamos a ver cómo cómo le va con la venta de boletos no estamos hablando no estamos hablando mal de ti porque queremos que nos invites obviamente obviamente pero tanta precioso a mí me gustaría invitarlo que venga y se siente y me diga por qué lo dijo ya lo estaremos lo estaremos viendo y bueno pues es el chisme que yo creo que va a durar el mes completito ¿tú crees? sí y la gente le va a seguir dando porque y más como la fecha de Guadalajara está muy próxima es como que que lo van a seguir moviendo ¿tú qué sabes de chisme? ¿cuál chisme crees que es el que más ha durado? así que dices puta porque ya no se callan por otra vez lo mismo ay Galilea Montijo no la sueltan por nada la pobrecita sí ¿verdad? entre ella y Ángel Aguilar que bueno desde que dijo que era no sé cuánto por ciento argentina mi jastra o sea sí yo le dije yo soy francesa y jastra pero no vamos a andarlo diciendo o sea por amor de Dios desde entonces creo que que entre Galilea y este Ángela no y donde me dejas a mi nodal pero es que mira nodal callabocas nodal callabocas con cada cosa que va haciendo y con Ángela ni siquiera la dejan terminar como de hacer o sea ni siquiera la dejan terminar de sacar un sencillo cuando ya la criticaron por el sencillo o porque habló o porque dijo o porque se paró o porque se vistió el zapato el peinado el maquillado o sea no la dejan la verdad y si pobrecita yo me acuerdo que la primera vez que vino y salió en televisión me la trajo Mario y este me trajo Mario a ella y a su carnalito y el carnalito era este muy insoportable muy rarito muy especial y ella ella no fíjate que ella no era no era este cuando me tocó conocerla no la verdad es que una niña muy empática cariñosa muy simpática él era muy especial el chavito no y yo siempre creí que iban a hablar de él más que de ella se la comieron en redes sociales y ahorita ya sabes que lo que se dice en redes es la ley a ti te tocó en algún momento algún escándalo así contigo gracias a Dios no había redes sociales y así o sea tu divorcio yo viví mucha presión cuánto tiempo duraste casada yo tuve más presión de medios o sea puedo decir que viví más momentos difíciles con los medios por temas tontos ridículos y absurdos que que de todos los éxitos que yo tuve y de todos los shows que yo tuve tuve más tiempo en estar en un dime y direte y en polémicas y en chismes y que esto y que lo otro para estar diciendo no eso yo no lo dije no yo no soy así no pasé más tiempo haciendo eso que estar enfocándome en lo que yo tenía que hacer que eran mis discos y el compromiso con mis fans que tuve que alejarme o sea yo yo decía que me iban a vetar no hombre yo los veto y los vete por años y a ver encuéntrame porque llega un momento en el que es difícil pero no había redes sociales o sea y la presión estaba difícil había muchos paparazzi te seguía yo no tenía nada que ver en algunos temas y me involucraban o sea cuando mi marido se separó de Aby Quintanilla y ellos traían sus broncas y sus cosas que yo no tenía nada que ver yo vivía en Monterrey ellos en Corpus Christi muy lejos de oficinas diferentes don Abraham Quintanilla no era como que ay sí que venga Alicia a sentarse aquí a que oiga claro que no jamás nunca nunca estuve involucrada ni sabía nada de ellos como artistas pero yo fui la culpable y que yo o sea entonces todo eso lo viví en la época que dije es que o sea le hago caso a mi marido no hay tele no hay periódicos no hay medios no hay nadie voy a tener a mi bebé y de ahí tuvimos otro bebé y todo ese tiempo fue el ¿cuánto tiempo pasa de que te separas de Arturo y conoces a a tu actual esposo? pasaron dos años medio creo ¿cómo dos años si no tan poquita? ¿sí? ¿puedo ir para dejarla seguir con tu red? no 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 ya quédate no 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 lo más te quiero decir una cosa que sí qué bueno que no había redes sociales cuando pasó esto de los cumbia kings porque si no te hubieran puesto que en el tiktok así la yocón o de los no pues si así me ponían pero ahora imagínate todo hubiera estado peor por eso te digo que bueno sí sí creo y considero que a veces este pues en el caso de de Ángela está muy muy jovencita déle chance o sea todavía su papá tiene un conmigo tremendo pero ya no pero aparte lo que te comentaba yo de mis hijos yo iba a la escuela a decirle a las maestras a ver quieres que el niño haga esto y esto pero porque tú ya estás grandota tú ya sabes que ya viviste él tiene siete años él no sabe no entiende no comprende y menos o sea que viene hablando inglés y que ahora quiere hablar español y que le vamos a enseñar entonces a veces los jovencitos todavía no han vivido no saben de la vida y nosotros los presionamos los etiquetamos y los atacamos y entonces yo creo que eso me pasó a mí y bueno no había redes sociales que bueno pero en este en este caso que sucede pues sí me da mucha cosita te pasan dos años te lo conoces o sea yo me yo me casé con Arturo en el en el 98 y yo me casé con Cruz en el 2003 o sea si pasaron sí pasaron cinco años y y primero o sea lo conocí bien a Cruz antes de casarme no crean que hay si lo conocí luego no y que tiene y que tiene pero pero así no fue yo lo conocí al día siguiente vivía con él no yo no y al año me casé y al mes me divorcié o sea que todo lo hago así no te agüites no yo tenía una hija y tenía el compromiso de mi hija y o sea invitarlo a él a mi familia porque mi hija y yo ya éramos una familia entonces sí me pasé un tiempo analizando si era el correcto y no me equivoqué no ya cuántos años tienes con Cruz 20 años de casada y tengo en mayo cumplo 23 años pues de estar juntos qué maravilla 23 años dos hijos dos hijos y te deja cantar te deja hacer tu carrera todo o sea él nunca te impidió como pareja jamás y pobrecito porque pues a él le echan muchas cosas y él es y le hace y por él no tenemos a la güerita no o sea las decisiones las hemos tomado juntos y muchas yo muchas yo porque él la verdad es muy apasionada de la música es un genio musical es un genio un genio un genio trabaja y hace proyectos increíbles maravillosos me ha dejado trabajar en el estudio y ha aprendido de él muchísimas cosas yo puedo producirme gracias a a que yo aprendí también con él un genio total para la música verdad yo le doy un oído espectacular un buenazo para eso va y la gente bueno lo ubica como que un becky entonces dice no no hace match con Alicia como que Alicia muy norteña y este qué onda acá urbano no sé y es que él es otra persona o sea suben al escenario tienen una personalidad o sea por lo que es el grupo y todo la música pero él realmente es de paso sí qué maravilla así es que él no te deja no te dice no no te dejo no vayas no esto las decisiones de tuyas yo me quiero quedar en mi casa con mi familia porque tú quisiste sí bueno cuando las brocas así muy fuerte que yo tuve una amenaza de aborto en uno de mis embarazos él dijo a ver aquí se acabó no vas a hacer caso no vamos a ir a la casa donde ya sabían que no no saben dónde estábamos no va a haber tele no va a haber periódicos no va a haber nada que te vengan a visitar y aquí nosotros aquí adentro nosotros vamos a estar felices no vamos a ver nada del mundo aquí te tienes que cuidar tienes que o sea tienes que disfrutar tu embarazo tienes que olvidarte todo lo que nos está pasando allá yo arreglo lo de allá afuera y sí o sea yo creo que él también vivió una depresión fuerte o sea hubo una época difícil que no podíamos salir a a decir cosas porque ese ataque de ellos fue brutal brutal era de a muerte porque era o sea me daba miedo que algo hiciera la gente o sea tomara reacciones con ellos malas porque o sea se fue a una dimensión increíble entonces de repente yo tengo mis hijos y yo regreso y después me empiezo a enterar de que ay esto y lo otro de verdad no estuve con tele no estuve con periódicos nunca me actualicé en nada hasta que mis hijos ya tenían tres años después de todo eso que yo hacía discos y yo platicaba con la gente a veces y decía poco eso pasó tú sabes más que yo yo ni estaba enterada ah no pero que tú dijiste no hombre yo le estaba cuidando a mis hijos o sea sí la carrera para la mujer también te exige mucho y yo me recuerdo cuando empezaba que me decían que las cantantes no se casan porque les cambia la voz si tienes hijos te cambia la voz que mentira pues ponle tú que sí pero si fueras no sé Catara Super a lo mejor hace X pero o sea yo no no me podía ver como una artista o sea sola para que yo quisiera tener éxito y para que yo quisiera escribir mis canciones y que la gente me reconociera o me quisiera o que yo le cantara al público si yo no tengo a quien le voy a dejar todo lo que yo trabajo tu legado de amor sí y el momento en el que bueno ya estás con tu familia tú estás ahora sí que viviendo tu vida de mamá de levántense párense el cuarto bien marrano que lo tienen y todo lo demás dices llegó el momento de regresar o sea ahora mis hijos siempre han sido como mamá o sea la gente siempre te pide autógrafo o sea ellos mi pocha ellos mis hijos o sea si hubo un momento en la pandemia en la que mis o sea Cruz Angelo que es el el del medio el del medio estaba en el techo de la casa lo he platicado varias veces los fans ya saben y yo de esa mamá de que ¿por qué te subes al techo? te cagas te matas y ya sabes como enojada y me acuesto con él y él me empieza a decir ¿sabes cuántos millones de gente están pensando ahorita en ti? y luego viene el otro huerco y eso nada más es un app él nada más está viendo Spotify hombre ahorita que te diga cuántos en iTunes o sea ellos siempre realmente también han dicho mamá es que canta es que tú eres ahí tú eres de ahí han visto muchos shows muchos artistas y todo y siempre son mis fans por eso me aplauden me ayudan a producir en el estudio me hacen mis intros los tres son músicos los tres tocan piano por su papá y entonces ellos son los que mamá tienes que cantarle a la gente ¿y la relación de tu hija con él cómo es? él realmente lo representa al papá de hogar él nunca vivió es como mi nieto mi nieto le preguntas este ¿de qué? ¿dónde vienes? ¿o qué? no vengo de con mi papá y yo tu papá es mi hijo y no está aquí está afuera no mi papá Jaime su papá Jaime es su abuelo es porque es al que ve la niña vive con él con el papá o sea con sus papás de ella con los abuelos de mi nieto entonces igual me supongo que tu hija lo ve a él y es su papá es su papá siempre ha sido así y ¿y se dirige a él así papá? sí y ya cuando va con su papá papá Arturo ha sido siempre digamos que ha buscado a la niña le habla a veces la palabra ser un papá presente tiene una magnitud muy grande y yo no la puedo usar para decir que eso ha sucedido pero él siempre ha estado al pendiente de ella cuando ella le habla ahí está cuando suceden cosas pero no un papá presente un papá presente el que está el que está ahí y que todos los días y que para todo y bueno nosotros vivimos en Estados Unidos también es como cosa fácil jamás en la vida y él que nunca se le ocurra decir otra cosa jamás en la vida yo pude haber estado enojada con él pero jamás en la vida le negué una visita a la niña jamás o sea al contrario era de que no me la dejes esperando ya está lista órale apúrate además tienes no me hablas sí porque porque eso de que el tema hoy en día es más este es más sensible que antes de que si te da la pensión no te da la pensión a mí primero mírame la huerca a mí no me importa nada porque tengo la bendición de que trabajo la bendición de que a la huerca no le falta nada pero pues no te voy a dejar verla porque no le das lo que le corresponde o a lo mejor esos papás que utilizan o mamás que utilizan a sus hijos este para poder sacar sus corajes no están padres sus hijos son aparte de la relación que tuvieron con la persona no con la mamá o el papá él es un hijo bien educado tiene una familia muy bonita y es un hijo o sea ha sido bien criado o sea entonces no es como que yo te voy a andar rogando págale escríbele en la escuela nada padre es el que está presente el padre nunca le tienes que recordar que es papá porque cada quincena se acuerda antes de tragar que es papá así ese es el papá entonces es un tema muy complejo porque cuando me preguntan a veces hasta de otros artistas oye qué opinas que no le da la pensión pues yo no sé nada a mí no me gusta hacer ni rogona ni peliche porque esa es mi situación porque no le quito el derecho a los hijos o sea de que oye es tu papá ya tienes el apellido tu papá tu papá es tu papá así que él va a venir aquí va a cumplir porque ese es un tema muy complejo cada hogar lo vive diferente cada hogar lo vive diferente y y valoro mucho a la mujer que lucha contra eso que tiene la necesidad de que el hombre sea responsable no todos no todos son responsables no digo y no importa la clase social no ni importa la educación es algo que no sabemos que es porque eso sí digo igualito que tú yo también les dije a los papás de mis hijos aquí están sus chamacos pero yo nunca recibí pensión nunca sabes que es nunca 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 así es nunca así es o sea que me digan un día te mandamos depositar a tu cuentita Eli Castro de mi hijo Santiago o yo bueno de Eduardo o yo Carlos papá de Mateo ahí te va nunca jamás yo lo puedo gritar al mundo entero yo hasta los pedos que se echaban fue por mí porque yo les daba de comer y por eso se los echaban entonces la verdad es que en eso sí yo también creo que es una decisión ser papá y hoy por ejemplo los papás de mis hijos se ven con ellos se llevan padrísimo pero yo sí sí puedo decir fueron buenos proveedores no no porque como Alicia yo no necesitaba pedir porque yo tenía pero eso no significa que ellos no hubieran hubieran acercado el dinero que sus hijos necesitaban esa es otra cosa buenos proveedores no lo son papá no lo sé allá con sus hijos lo arreglarán pero conmigo proveedores no entonces sí es un tema difícil difícil muy difícil muy sensible para mucha gente pues gracias por tus chismes del día con permiso ya no veo porque aparte ustedes ya comieron y yo no besitos vea ya vete de una vez directo por acá para que te comas tu síganme en las redes sociales como Nidia La Chivandrade esperemos llegar a los 100 mil somos 7 mil pero el mundo lo logrará allá vamos allá vamos dile a Karina que te haga unos shorts especiales y Karina te va a dar a conocer en el mundo mundial este Alicia en este momento en este preciso momento ¿cómo ves a tus hijos? ¿crees que realmente van a continuar los pasos de ambos padres que son fregonazos este músicos o crees que se van a ir por el deporte o por alguna otra cosa a mis hijos les encanta la música ok ustedes tocan piano componen hacen música han aprendido mucho de su papá y y Melanie bueno también le gusta el teatro y la actuación y todo igual que su papá nosotros nunca los hemos este como limitado estar diciéndole ya hijito y ya o sea les damos el tiempo el tiempo está abierto les decimos que no tienen que correr tampoco tienen que prepararse y les explicamos todos los pros y los contras de esta carrera entonces están chiquitos todavía están estudiando yo tengo todavía dos de prepa y y pues mi hija está en su carrera y pues ya hacemos muchas cosas en el escenario ya va me acompaña algunas fechas de la gira no está en toda la gira porque aparte que trabaja también estudia y hace muchísimas cosas estamos en un proyecto también de televisión estar juntas y y lo que queremos nosotros como padres es que ellos o sea tengan todas las herramientas para que puedan enfrentar la vida y que se van a dar de tope si a lo mejor se van a equivocar y no pasa nada se tienen que volver volver a a empezar a lo mejor alguna vez o tienen que levantarse sí entonces que sean felices que hagan un trabajo que les dé esa pasión y que les dé esa creatividad que que a veces necesitamos ¿no? que a lo mejor nosotros no no lo tuvimos eh tanto que de nuestros padres y ahora a nuestros hijos les damos pues lo que tampoco mis padres les dieron sus padres entonces es como que una cadenita solo queremos que ellos crezcan sean buenos seres humanos responsables y felices amén que es lo más importante así es ¿para dónde vas con esta güerita consentida? ¿a dónde quieres llegar? ¿cuáles son tus metas? ¿tus propósitos? para 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 este año para no este nuevo comienzo que das en tu vida este futuro próximo eh tengo un disco de 20 temas que voy a sacar en en dos partes eh el disco lo titulamos Donde Todo Comenzó porque estoy en donde todo comenzó en esa en ese sueño de cantarle a la gente de escribir canciones y y de esa ilusión que tenía de de ser cantante y de artista estoy en ese elemento es es mi esencia cada disco es lo mismo mi mismo sueño mi mismo compromiso mi misma lucha es la primera vez que yo me produzco amén es la primera vez que yo hago mi disco de cantautora que yo formo mi equipo y que tengo una producción de independiente entonces estoy muy muy contenta de todos estos logros gracias a mis hijos a mi familia a mi marido yo me había dicho muchas veces tú hazlo tú puedes hola y hasta que no me lo dijo don Rubén Fuentes hasta que él me dijo que no necesitaba ni autores que me escribieran canciones y que mis arreglos estaban bien y que yo me podía producir hasta ese momento y dije si me lo dice don Rubén Fuentes que es el que tiene al mariachi mejor del mundo que es el Vargas el Vargas se te caliente tengo que entender que está en lo cierto y la verdad es que hice este disco y me siento o sea competitiva me siento valiente me siento capaz estoy muy contenta de todo lo que está sucediendo este sencillo se colocó seis semanas el número uno en México estamos en los Estados Unidos también otras dos, tres semanas y apenas vamos a sacar el siguiente sencillo y todo es música mexicana ranchera no sigo corrientes es porque quiero fomentar la música mexicana es de lo que yo platiqué con don Rubén de de cómo cómo vamos dejando nuestras raíces y empezamos a hacer las fusiones no se puede perder la música de mariachi es lo que nos representa en el mundo entonces tenemos que o sea impulsar a las nuevas generaciones claro a que sigan esta música de nuestra cultura que es hermosa escuchar el mariachi es una gozadera es más todos los chavitos siempre terminan escuchando música de mariachi pues nada más y nada menos que el exponente que más nos ha promovido a nivel internacional pues es Luis Miguel en todos sus conciertos en su gira con el mariachi barras así es de tecalitlán no se equivoca no que maravilla que gusto tenerte aquí gracias no me equivoco nunca cuando hablo de ti porque gracias hoy te veo plena cuando uno llega a la plenitud es un tema que no todo el mundo comprende así es que síguelo disfrutando porque a lo mejor algunos no van a entender que tu plenitud en este momento está tan llena de ti misma que tienes tanto que por eso lo compartes pero los que lo sabemos aprovechar lo vamos a apachar y qué bueno que regresas nos hacías mucha falta gracias la verdad es que estoy muy enamorada de este público es un inmenso amor el que le tengo un cariño increíble ellos me han hecho permanecer como sea a través de todos estos años que ya voy a cumplir casi 30 años de carrera desde que me conocen del límite así que este disco realmente está hecho con todo el cariño estás más guapa te veo más plena más segura más mamá más mujer más consciente más enamorada de la música y todo aquello que no puedas en el mundo decir cántalo y con eso lo harás para mí lo harás sentir no entonces qué bonito tenerte aquí ha sido algo muy pero muy chingón gracias este gracias Mario Larios te adoro y te amo este es un regalazo neta gracias la mil las viejas cuentas conmigo gracias bueno ya sabías ya desde antes claro desde el 2008 que fuiste parte de mi historia como servidor público del gobierno del estado como directivo ahí en fiestas de octubre pero uno ahora aún más todo lo que tengas tú nada más nos echas un un este funazo y ahí estaremos cuentas con todas mis redes sociales mujer que ama a una mujer dichosa es y yo soy muy dichosa de amar a todas mis mujeres y este siempre es un espacio que le voy a brindar a todas y voy a pelear por todas a mí no me gusta el feminismo porque me encantan y amo los hombres y me fascinan y yo no sé tener este sexo más que con un hombre no me interesa experimentar con nada que no sea un hombre entonces a mí me gusta empatar con ellos no me gusta ser feminista porque los amo con todo el corazón claro y me fascina pero sí amo la congruencia de una mujer una mujer que sabe respetarse a sí misma respeta al mundo entero este cuando hacen el día internacional de la mujer y hacen marchas me disgusta porque yo no soy ellas y este y violencia genera más violencia yo creo que si todas salimos gritando amén amén enseñan las chichis no le hace las que tengan unas dalgotas sobres que las enseñen si quieren salir en bikini y digan somos mujeres y las mujeres amamos a otras mujeres somos empáticas ah no salen a romperle la madre a un estado a los inmuebles que son patrimonio de una nación incongruencia total no no es lo mío pero mujer trabajadora brillante buena y aquella que no es brillante pero que lo quiere ser la papacho luchona trabajadora pero la papacho entonces Alicia aquí tienes una carnala gracias está nomás hecha un ruidajo y nosotros vamos en chinga donde están los inmuebles ay ya quedó me mandas todo lo que quieras y ya te dije mis redes son tuyas gracias muchas gracias espero que te la hayas pasado a toda madre a toda madre y comí bien que tal la bien su birria ahorita te la voy a calentar porque estaba en la plática entonces también se le enfrió pero ahorita la vamos a calentar su birria yo también me la voy a calentar como como pajarito yo y la señora Nidia tampoco no ha comido Karina tampoco entonces los que no han comido pues ahorita vamos a comer gracias Pepe este el birriero más chingón de Santa Teresita Pepe gracias y gracias Alicia lo que le quieras decir a este público es toda tu cámara toda tu casa pues les dejo todo mi cariño con este disco donde todo comenzó nos vemos en la gira que tenemos una gira de más de 60 fechas ya arrancamos la arrancamos aquí en noviembre del año pasado en Guadalajara todos los lugares donde nos hemos presentado han sido muy especiales nos vemos en muchas partes del mundo con su guarita consentida y donde todo comenzó ojo por ojo ajá amén que bonito tenerte aquí usted recuerde que la única sustancia en esta vida es el amor vaya y ponga de moda el amor y recuerde que es lo más hermoso no se le sale a uno nada de los poros más que amor y de eso no se va a desgastar nunca los amo mundo tengan una bendecida noche chingona amonos ahá no se le sale no se le sale